¿Has cogido? Tengo que matarlo. ¿Has cogido uno o no? ¿Qué demonios estás haciendo ahí? Mamá, ¿qué hago? Yo no puedo decírtelo. Es tu trampa. Decídelo tú. Tendrás que decidirlo tú. No tenemos todo el día. Vamos, vete. Corre. No se lo cuentes a nadie, por favor. Te lo prometo. Ya está bien. Se hace tarde. Vamos. Mamá, nunca se lo cuentes a él. Ni una palabra. No sonín nunca. Ni una palabra. No.